el presidente de la federación habló hace pocas horas ahí tenemos las imágenes y la cosa está fea fea desde mi punto de vista la cosa cada día es peor es peor y eso lo refleja las declaraciones de vladimir putin cuando agrega o dice en esa presentación ante los medios de comunicación que el uso que la amenaza de una guerra nuclear está creciendo dice ahora si tú te pones a ver el contexto si te pones a ojear el panorama te darás cuenta que hay mucha mucha verdad en esta declaración del presidente de la federación porque bueno miren ahorita mismo hay una navaja loca ahorita mismo hay un hombre que tiene un puñal en la mano que tiene un alcance de más de mil kilómetros ahorita mismo hay un arma que se llama volodomil que le están dando tecnologías para tener armas de largo alcance ahí tienen los drones no tripulados eso para empezar eso para empezar buscando esto que ya lo vimos buscando esto la agresión a tres aeródromos en la federación en el propio territorio de la federación y apenas menos de 50 a 80 kilómetros de moscú cayeron esas municiones tienes a un canciller europeo vestido de militar y llamando prácticamente de manera abierta a más guerra tienes nuevos contratos que están saliendo a la luz pública en el país de las hamburguesas extendiendo contratos para nuevas armas de jimás y de otras municiones caso lo kit martín contratos que acaban de firmar para producir nuevos armamentos o esos armamentos para 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 generarlos y dárselos a ucrania y al resto de los aliados tienes a un macrón que trata de volver al inicio de mesa de negociación y le cerraron las puertas en todos lados tienes además cada día se suman nuevos elementos de estados de la unión europea participando o queriendo enviar armas de largo alcance armas cada vez más peligrosas más letales y con razón el presidente de la federación llega a esta conclusión dice claramente que ellos no van a salir por el mundo a blandir esta arma como una navaja dice vladimir que rusia no será el primero en usar armas nucleares pero si las usa primero el segundo ya no lo podrá hacer imagínate para que tú veas el nivel de peligrosidad y de advertencia duras críticas que le está lanzando a occidente rusia considera las armas nucleares como un medio de defensa y como una oportunidad para un ataque de represalia dice putin nuestras fuerzas nucleares se encuentran en un estado avanzado que cualquier otro país del mundo es decir nadie iguala las capacidades ofensivas en materia nuclear que tiene la federación yo creo que eso no no hay discusión ahora si lo está diciendo el presidente de ese país que tiene allí el botón porque no creerle porque mover todo lo que está rodeando esta declaración y todo el contexto está clarísimo está clarísimo que esa amenaza de uso de este tipo de armamentos llegado el momento lo van a utilizar por allí por occidente o van a crear las condiciones para ello eso está claro vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima